Y uno de la tarde, tenemos que irnos con información en vivo con nuestra compañera Janelis Martínez porque hay declaraciones del vocero de Perú Libre, Valdemar Serrón, y también de la congresista Ruth Luque. ¿Cómo estás, Janelis? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Amar? Muy buenas tardes. En directo, el congresista y vocero de Perú Libre, Valdemar Serrón, informó que junto a su bancada presentarán una moción de censura contra la presidenta del Congreso, María de Tármin Alba, por los audios distendidos. Escuchemos. Efectivamente, hay una petición de renuncia y también la bancada de Perú Libre va a presentar una moción de censura contra la mesa directiva, en este caso, contra la señora María del Carmen Alba. Pero es necesario siempre, antes de pedir una renuncia, antes de pedir estos temas, realizar la investigación necesaria, el análisis de bancada, para que esto sea de manera responsable. ¿Pasaría por inadvertido de repente, o podría decirse que es una conversación? Por otro lado, la congresista Ruth Nuque, de Cambio Democrático, indicó que ante la anunciada presentación de moción de censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, ella, junto a su bancada, firmarían el pedido, pues están también exigiendo la renuncia. Escuchemos. Sí, el acuerdo de nuestra bancada es exigir la renuncia de la presidenta del Congreso. Lo hemos expresado públicamente en un comunicado, nos mantenemos en esa posición política y, por supuesto, que vamos a respaldar y firmar también la censura que están impulsando un grupo de colegios. Sí, nosotros vamos a firmar la censura. Yo voy a firmar la censura. Por otro lado, Víctor Castillo, jefe del área de Ingeniería y Mantenimiento, indicó que en 15 días como máximo deberían sustanarse los puntos y recomendaciones que envió la Municipalidad de Lima a través de un informe en que concluyó que la sede del Congreso no cumple con las condiciones mínimas de seguridad. Luego de eso, los miembros de prensa indicó que podrán hacer uso de los espacios en general. Directo en directo, RPP. Muchísimas gracias, Janelis, por la información. Bueno, es lo que viene ocurriendo en este momento en el Congreso de la República.